¿Qué es la idea de la defensa civil? Ya que San Rafael creció muchísimo, la zona creció muchísimo, se puso muy linda, mucho turismo, muchísimo turismo, nos dimos cuenta de que estaba haciendo falta generar un cuartel de bomberos. Y bueno, a raíz de eso nos fuimos juntando vecinos y los fuimos encaminando, hoy está bastante encaminado, ya estamos viendo la parte de personería jurídica, como para dar una seguridad también a la comunidad de cualquier ayuda que dé, cualquier colaboración sea segura, digamos que quede en buenas manos, que no quede en la nada. Un servicio, como es un cuerpo de bomberos, lo cual, bueno, protegerlos, acompañarlos, estar en cualquier catástrofe, estar junto con defensa civil apoyando todo lo que esté pasando, porque bueno, el clima sabemos cómo está, volvemos a lo mismo, el turismo creció muchísimo, por suerte. Parte de lo que es bomberos voluntarios es la educación, ir a las escuelas, educar, educar sobre primeros auxilios, educar sobre cómo no realizar incendios. Obvio que hay todo un trasfondo dentro de lo que es bomberos voluntarios, no es nada más que la parte de apagar incendios, es accidentes, muchas cosas. También hemos estado charlando con los bomberos de Salto de las Rosas, los cuales están funcionando muy bien, de excelente manera, y bueno, tratando de aprender también de ellos para poder volcar en rama caída lo que están haciendo, lo cual es que veo que es importantísimo y realmente están trabajando excelente ellos. Que se acerquen todo aquel que tenga ganas de laburar, ganas de apoyar, ganas de servir a la comunidad. ¿A dónde se acercan? En este momento estamos funcionando en el Salón de Usos Múltiples, en Ejército de los Andes y Arancibia. Estamos todos los miércoles a las 20 horas, nos estamos reuniendo, y bueno, ahí los esperamos, el miércoles que próximo vamos a estar.